90.000 funcionarios, o sea, no estamos hablando de una entidad con 1.000 personas, 200 personas, estamos hablando de la entidad en Costa Rica que tiene más funcionarios, 90.000 funcionarios, números redondos. Ya en el pasado, el MEP, para manejar esa planilla, obviamente requiere un sistema de cómputo para manejar cuánto le va a pagar a cada quien, etc. Resulta que ya desde el periodo en que yo fui diputado, ahora, 2014-2018, nosotros haríamos una investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público relacionado con el pago en exceso en la planilla. Resulta que algunos errores o errores en el software que maneja la planilla le dio más plata de la cuenta a una gran cantidad de funcionarios del Ministerio de Educación Pública, a miles de funcionarios del Ministerio de Educación Pública, o sea, que recibieron en su pago, en la transferencia mensual, recibieron más de la cuenta, les pagaron un sobresueldo. Estamos hablando, a lo largo del tiempo, de varios años, se han venido acumulando casi 70.000 personas, algunas son recurrentes, o 70.000 situaciones de pagos extra que se le han dado a funcionarios. Algunos los han devuelto, otros se han hecho los chanchos. Entonces, este es un tema que no es menor y que requiere una intervención inmediata para empezar los procesos para cobrarlo. Algo tan sencillo, nuevamente, es voluntad política. Si usted le paga a alguien, si usted se le va a la mano y le pagó a alguien, imagínese un empresito, usted tiene una empresa y usted llega y le paga a un empleado suyo, le paga un poco más, se le fue la mano en la transferencia que tenía que hacerle en el pago semanal, o quincenal o mensual, y se le fue la mano y le dio un poco más de plata. Usted se percata del error, pues el mes siguiente usted le rebaja lo que le dio de más. Y le presenta, mire, es que yo el mes pasado yo le di 100.000 pesos a usted de más, ahora se lo rebajé, esto es lo que le corresponde. Y punto. Es una decisión administrativa. O sea, no debería esto llevar a un proceso en cada uno de los casos para ir a buscar a cada una de las personas a decir, mire, por favor, devuelva esa vaina y le hago una prevención para que usted me lo devuelve en un plazo determinado. En esas condiciones nunca va a lograr recuperar eso. Así como a través del procedimiento, digamos, tecnológico, a través de ese software, le dio de más, pues entonces quítele lo que ya le dio en el siguiente mes. Así de sencillo. Para eso se requiere voluntad política. De verdad, voluntad política. Lamentablemente hemos tenido muy poco liderazgo en el Ministerio de Educación Pública. Que ha sido un desastre, como les digo. Y ese ha sido un desastre en su gestión. Otro tema con el Ministerio de Educación Pública en la pésima gestión.